Los comercios de la ciudad de Alicante podrán abrir los domingos y festivos a partir de este fin de semana y hasta mediados de enero del próximo año. Según la regulación de aperturas comerciales de la Comunidad Valenciana, a partir del domingo siguiente al 15 de junio, los establecimientos ya pueden abrir sus puertas con algunas excepciones, como el 24 de junio, que es la fiesta de San Juan en Alicante. El portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución en la Comunidad Valenciana ha señalado que, obviamente, la presencia del turismo extranjero es testimonial ahora mismo, pero la llegada de turistas nacionales está siendo similar a otros años, por ejemplo, de aquellos que cuentan con segunda residencia. Desde este fin de semana todos los comercios pueden abrir domingos y festivos en la ciudad de Alicante, salvo algunos días especiales, como por ejemplo el día 24 de junio, que es la festividad de San Juan, que es fiesta local en Alicante. También los centros comerciales, todo eso durante todo el año que queda de este 2021 y hasta principios del 2022. Domingos y festivos, los comercios abiertos, por lo tanto, más afluencia de clientes esos días, visitantes de otros puntos de la provincia que probablemente vengan a pasear en esos días a la capital alicantina. No, yo prefiero que no lo abran. Me gusta que la gente tenga su descanso, yo no creo que haga falta. No lo veo lógico porque tienes cinco días a la semana o seis, incluido el sábado, para poder comprar. Entonces no creo que sea necesario estar el domingo entero comprando hasta las 11 de la noche, como trabajo yo, por ejemplo. Yo creo que no es muy pronto, mucha gente en la calle. Espero que la gente también tenga un poco de cabeza de que, hombre, que esto aún no se ha ido. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque al final yo creo que también la hostelería eso lo agradecerá y a ver si poquito a poco volvemos a retomar la normalidad, ¿no? Que tanto deseamos. Los centros comerciales integrados en las zonas de gran afluencia turística, como es el caso del Corte Inglés, volverán a abrir los domingos y festivos a partir de este fin de semana. Durante seis meses y hasta el 9 de enero de 2022, todos los centros abrirán los domingos y festivos, una medida que coincide con el fin de las restricciones en la comunidad valenciana y el inicio de la campaña estival. ¡Gracias!